¿Qué es la celebración del jubileo? Queridos hermanos y amigos de Shrentat Vivo, ya estamos de vuelta de las celebraciones del jubileo. Yo tuve la gracia de poder participar en Shrentat y en Roma, en todas las celebraciones, con muchos de ustedes también. Y los que no pudieron ir, yo creo que en cada lugar ha habido celebraciones muy llenas de contenido, muy profundas, muy buenas. Y creo que todo eso nos llena de gratitud por lo que el Señor y la Mater nos han regalado. Durante la celebración tuve la oportunidad de encontrarme con algunos de ustedes que me hablaron que veían esta ventana al jubileo. Y eso me anima a seguir, a seguir quizás en otra forma. Pero primero algo sobre un pequeño balance, digamos, de lo que vivimos todos. Yo creo que fueron momentos de muchas gracias. Y eso que es imponderable, digamos, que cada uno lo siente, que Dios regala, que no depende solo del ambiente, sino que, bueno, que son momentos de gracias en un lugar de gracias. Creo que eso fue algo general. Junto con otra cosa que también predominó, yo creo, en todas las celebraciones, que es la alegría. Había una gran alegría y una gran conciencia de familia. Creo que se sintió la alegría de ser familia, de estar en familia, de encontrarse. Muchos pudimos reencontrarnos, después a veces mucho tiempo. En fin, fue algo muy lindo como vivencia de fraternidad. Y por otra parte, yo diría algo, les decía en otra nota anterior, creo que vivimos en Schöntat en Schöntat y en Roma como un Schöntat muy internacional. Y un Schöntat donde no solamente estaba presente Alemania o los latinos, sino que los indios, los africanos, era un Schöntat mucho más universal. Y eso es una marca, diría yo, un futuro nuevo para Schöntat, una nueva experiencia de Schöntat. Ahora, yo había pensado que sería muy bueno comentar con ustedes las palabras del Santo Padre. Y también lo que el Cardenal Francisco Javier habló en la misa de Acción de Gracias en San Pedro. Las palabras y el encuentro sobre todo con el Santo Padre fue algo marcante. Muchos lo siguieron también por la televisión y pudieron percibirlo. O sea, casi era como estar en familia en el living de la casa conversando con el Santo Padre. Las preguntas, él se dirigía a las personas que le habían hecho las preguntas y creo que realmente se sintió al Papa como alguien muy nuestro, muy cercano. Creo que las palabras del Santo Padre fueron muy sencillas, no fue ningún discurso así programático que nos dijeran yo quiero esto o este otro o le propongo esto a Schöntat. No, simplemente respondió y comentó. Pero sus comentarios son muy sencillos pero tienen mucho fondo y creo que es importante como elaborarlo, recibirlo, sopesarlo y aplicarlos y ponerlos en el contexto de Schöntat. Porque el Papa no estaba hablando ahí como Schöntatiano, estaba hablando como Papa, digamos. Entonces nosotros recibimos eso como Schöntatiano y nos vemos en la perspectiva de nuestro carisma. Y las palabras del Cardenal Francisco Javier también creo que fueron muy buenas, muy contundentes, distinto a lo que dijo el Papa, pero todo es una gran riqueza. Por eso mi propósito es seguir conversando con ustedes esto, elaborándolo como el padre Quintenis dice hay que pos-gustar. Cuando Dios nos hace un regalo tenemos que saborearlo y pos-gustarlo y eso es lo que pretendo hacer con ustedes. Y después tal vez seguir con otra temática. Le vamos a cambiar el nombre a esta a esta sección llamémoslo así de Schöntat Vivo que hasta ahora se llamaba Ventana al Jubileo pero ya como fue el jubileo ahora la vamos a llamar Ventana al Futuro al Futuro de Schöntat. Queremos partir ahora el inicio de estos 100 años próximos ya comenzaron y queremos hacerlo con nuevo espíritu con nueva fuerza con nuevas ganas digamos en el contexto de las voces del tiempo de lo que Dios nos plantea hoy día. Ese es el programa. Esperamos ya semanalmente empezar a hacer las grabaciones desde Ventana al Futuro.